La Secretaría Ministerial de Educación presentó un sitio web para que los alumnos que se han visto afectados por el paro docente puedan realizar un reforzamiento a las materias a través de este portal. Ello porque en la región de Los Lagos son más de 61.000 estudiantes que actualmente están sin clases por el movimiento del Colegio de Profesores, que según datos tiene casi un 50% del gremio adherido en la zona. La educación municipal hoy día en la región de Los Lagos tiene casi un 50% de adhesión al paro, a la movilización. Tenemos un total de 61.000 estudiantes en la región que hoy día no están asistiendo a clases, que hoy día ya vamos en la tercera semana. Y la verdad es una situación que lamentamos. Hemos hecho énfasis en esto, en que se ha establecido un diálogo, una mesa de trabajo donde se llegó a ciertos consensos y avances que también de esa manera los evaluó el Colegio de Profesores. Y hoy día estamos todavía en tres nudos críticos específicamente que no permiten el término de la paralización. Y uno tiene que ver precisamente por la mención de las educadoras diferenciales y de las educadoras de párvulos, que es un tema específicamente de recursos económicos. Cuando partió esta paralización, no sé si ustedes lo recuerdan, siempre el Colegio de Profesores dijo que no se trataba de un tema de recursos. Hoy día nos vemos entrampados en un tema específicamente de recursos. Ya hubo acuerdos, hubo avances y el Colegio de Profesores sabe que cuando hay una mesa de negociación hay puntos en los que se puede ceder y otros puntos en los que no se puede ceder. Y el que no se puede ceder hoy día específicamente es por recursos, no lo dice el Ministerio de Educación, lo dice la IPRES, porque específicamente estamos en una situación, digamos, de arcas fiscales que no lo permiten. No se permitió, no se pudo hacer en el gobierno anterior, por un tema de recursos también, y hoy día tampoco es posible hacerlo. Según la representante del Ministerio en la zona, las consecuencias para los alumnos pueden resultar gravísimas, pues en este tiempo se debería estar pasando la parte medular de las materias escolares. Además, podría afectar la entrega de recursos desde el Mineduc hacia los establecimientos por los conceptos de subvención. La verdad, yo hago el llamado al Colegio de Profesores, esto tiene serias consecuencias pedagógicas, lógicamente tres semanas que nuestros niños están en casa sin poder ser atendidos, hoy día dificulta a la familia, pero principalmente dificulta cómo progresan ellos en los aprendizajes. Nosotros queremos trabajar en fortalecer la educación pública, lo hemos dicho, pero esto se hace desde la sala de clases, mejorar la calidad con los profesores, haciendo las clases para que nuestros niños puedan salir adelante en sus términos pedagógicos. Y también tiene consecuencias en cómo vamos a recibir en términos de subvención, empieza a ocasionar una serie de dificultades también para los sostenedores, la incertidumbre del tema de las vacaciones, hasta cuándo van a poder recuperar clases o no. Entonces, la verdad que esto afecta, tiene una consecuencia bastante alta, digamos, a nivel familiar. Tres semanas llevan movilizados los docentes a lo largo de todo Chile, lo que ha tenido por igual cantidad de tiempo a los alumnos en sus casas, lo que según la normativa, este tiempo deberá ser recuperado lo más rápido posible, pudiendo atrasar así la salida de clases. Todas las clases deben ser recuperadas, todas, en su totalidad de horas, y nosotros queremos que en eso sea enfáticos también, ellos deben recuperar, nosotros no podemos aquí ir en desmedro de los contenidos que reciban los estudiantes, ellos tienen que recuperar las horas perdidas y también poder recalendarizar este año escolar, y eso es responsabilidad hoy del sostenedor. Según el Ministerio, las negociaciones ya estarían cumpliendo el petitorio entregado por los docentes a nivel central, transformándose ahora este movimiento en el dolor de cabeza del Ministerio de Educación a lo largo del país.